Hola, muy buenos días. Hoy es un día muy especial. Hoy ha llegado a mis manos la receta de la tarta de queso de la serie Las chicas de Olo. No sé si recordaréis esa serie. A mí me encantaba y eso os da una idea de lo que realmente os digo muchas veces. Soy más viejo, mucho más viejo de lo que padece. Soy bastante mayor ya. Bueno, pues eso, la receta de la tarta de queso que tomaban en muchos capítulos de las chicas de oro. Y bueno, la he visto, me gustó y dije ¿por qué no lo adapto? Quiero dedicar esta receta a un grupo de chicas de oro, ellas ya sabéis quiénes son, a las que les dije que iba a dedicar la receta. Chicas, por vosotras. Vamos a ver nuestros ingredientes. Vamos a usar para nuestra base, 250 gramos, 255 gramos de galletas de chocolate. Yo uso María de chocolate, me dan un resultado perfecto en ese tipo de tartas. 70 gramos de azúcar, otros 70 gramos de mantequilla y un cuarto de cucharadita de sal, para nuestra base. Para nuestro relleno usaremos 450 gramos de crema de queso tipo philadelphia o similar, 450, 4 huevos, 340 gramos de chocolate negro, ideal a partir del 50%, entre 50 y 70. 260 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de maicena, una cucharadita de vainilla y también usaremos otro cuarto de cucharadita de sal. Usaremos para nuestra tarta un molde desmontable de unos 25 o 26 cm. Podéis usar el que queráis. A mí este me gusta particularmente, pero podéis usar el que tengáis en casa y más os guste. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras galletas en el vaso del Thermomix y vamos a triturar unos 10 segundos aproximadamente a velocidad 7. Vamos a ponerle 10 segundos, velocidad 7. Añadimos el azúcar y vamos a poner 5 segundos a velocidad máxima, no mucho más. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Perfecto. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestra mantequilla a temperatura ambiente preferentemente. Casi todos los ingredientes deberían estar a temperatura ambiente. Y un cuarto de cucharadita de sal, más o menos. Y vamos a mezclar un minuto a velocidad 5. Vamos a poner nuestra mezcla en la base de nuestro molde. Y una cosa importante aquí. Primero no voy a lavar el vaso para seguir con mi receta porque no es necesario porque los sabores luego van ahí mezclados. Pero vamos a apartar un par de cucharadas de nuestra mezcla que luego van a ir en decoración. Con el resto de la mezcla vamos a cubrir el molde y vamos a subir más o menos como unos 2 centímetros por las paredes. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Con la masa subiendo un poco por nuestras paredes. Pues esta masa, esta masa de la base va a ir al frigorífico mientras preparamos el relleno de nuestra tarta. Vamos a continuar con nuestra receta. Como os he dicho, sin lavar el vaso vamos a poner nuestro chocolate. Y lo vamos a rallar unos 10 segundos a velocidad 7. Fijaos que maravilla cómo se raya el chocolate en nuestro teléfono. Pues ahora lo que voy a hacer es fundirlo. Y para eso lo voy a poner unos 5 minutitos a 50 grados y velocidad 2. ¿Vale? Deciros, bueno, como sabéis, pues supuesto ya esta receta no está en coquitú esta receta. Es una receta que estamos adaptando, que hemos visto por ahí. Pero va a estar todo en la descripción de nuestro vídeo. O sea, podéis pinchar en el desplegable y podéis ver los ingredientes que necesitamos. La preparación, bueno, la preparación ha estado en vídeo. Fijaos, nuestro chocolate perfectamente fundido. Lo vamos a poner en un bol. Y vamos a continuar la receta sin lavar el vaso. Ahora, como os he dicho, sin limpiar el vaso, vamos a poner nuestro queso cremoso. Nuestro azúcar. Ahí, que quede todo bien. Y nuestra maicena. Y vamos a batirlo unos 3 minutos a velocidad 3. Que nos quede cremoso. Que nos quede bien todo mezclado y bien cremoso. Mmm, que bueno. Fijaos nuestra mezcla de queso. Ahora lo que vamos a hacer es volver a cerrar. Volver a programar otros 3 minutos. Voy a quitar el cubilete. Y lo que vamos a hacer es, a velocidad 3. Entonces, ir añadiendo los huevos de uno en uno para su integración. Ponemos uno. Tranquilamente cascamos el segundo. Y lo vamos añadiendo. Y así, hasta completar nuestros 4 huevos. ¿Vale? Fijaos, que bien nos ha quedado. Pues ahora lo que vamos a añadir es, la vainilla. Un chorrito de vainilla. Esta es muy concentrada, mejor no echamos demasiada. Para que no le mate todo el sabor a nuestra tarta. La sal, potenciador del sabor. Siempre que hagamos algo con chocolate, siempre sal. Vamos a bajar un poquito esto. Y vamos a añadir también el chocolate. Fijaos. Qué cosa más impresionante ver caer el chocolate en una tarta. A mí me encanta. Me encanta ver el chocolate derretido. Me encanta cómo queda el chocolate derretido a 50 grados en el negro en el Thermomix. Me parece una ventaja para los que nos gusta el chocolate, que nos gusta hacer tartas. Fantástica. Vamos a ver. Ahí. Bueno, pues ahora vamos a mezclar 2 minutos a velocidad 3. Para integrar completamente todos los elementos de nuestra tarta. Pues ahora solo nos queda verter sobre nuestra base que teníamos refrigerada la mezcla. ¡Guau! Mirad cómo cae. De nuestra tarta de chocolate. De nuestra tarta de queso y chocolate, perdón. Estoy totalmente emocionado viendo cómo cae. Me parece... ¡Buf! Me parece que esta va a ser una tarta realmente espectacular. Chicas. Chicas de oro. A ver... Vamos a terminar de echarlo. Rebañando bien. Ahí. Que quede nuestra base bien cubierta. Aunque es una tarta de queso que, como va al horno, va a crecernos dentro del horno. Vamos a terminar. Bueno, ¿a quién le gustaban las chicas de oro? A mí me encantaba. Era una serie que, además, la ponían... Me parece que en el programa de Jesús. ¡Mira! ¡Madre mía! Si ha llovido. Desde entonces. Vamos a ver. Ahí que quede todo cubierto hasta los bordes. Lo que estoy haciendo es tapar lo que tengo de base. Ahí la tengo. Y ahora vamos a darle el toque con esas dos cucharaditas que hemos reservado de galletas. Vamos a ponerlas por encima de nuestra tarta. En las chicas de oro salieron muchas recetas de tartas de queso por lo visto. Pero bueno. Yo he visto esta. Y bueno. ¿Quién dice que no? Que no se arreglan cosas tomándose un buen trozo de tarta de queso con un café. Vamos a ponerle una infusión. O la bebida que queramos. Claro. Fijaos. Vamos a poner que llegue a todas partes. Y ahora nos queda hornearla. Ahora os voy a explicar el proceso de horneado de la tarta porque no me voy a llevar la cámara a la cocina, al horno. Entonces es muy sencillo. Os lo voy a explicar. Voy a ver que es súper sencillo. Tengo mi tarta lista. ¿Vale? Y tengo el horno precalentado a 180 grados. Voy a bajar. O sea, voy a meter la tarta en el horno y voy a bajar el horno a 150 grados. Hornearé por un espacio de 40 minutos. ¿Vale? A los 40 minutos de horno lo que voy a hacer es girar la tarta a 180 grados. Y voy a ponerla otros 30 minutos aproximadamente. 30-40 según vaya viendo. ¿Vale? Una vez ha pasado esto, apagamos el horno. Dejamos la tarta dentro del horno enfriar durante una hora aproximadamente. Con la puerta del horno abierta. Que se vaya yendo el calor y templando nuestra tarta. Y una vez pase eso, la dejaremos enfriar en el frigorífico por espacio de 3 horas. Estará lista para comer. Y sí. Y dentro de un momento, cuando ya estemos desmoldando, os daré los consejos para conservación. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra tarta que ha enfriado, ha reposado y la vamos a desmoldar. A ver qué tenemos aquí. Voy a quitar primero la traba. Y ahora con cuidadito... Bueno, 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 bueno. Qué sorpresa de tarta. Chicos, qué maravilla. Qué maravilla de tarta de queso. Qué maravilla de tarta de queso que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues yo la voy a probar dentro de un momento. No sé vosotros. Bueno, vosotros tendréis que hacerla, pero yo la voy a probar dentro de un momento. Solo recordaros que si os ha gustado el vídeo, por favor, os suscribáis al canal, le deis un like, que comentéis la receta si os gusta o queréis hacerme algún tipo de comentario. Y que sepáis que también estoy en redes sociales. Estoy en Instagram, soy jose-angel-reina. Y en Facebook, soy jose-angel-reina. También tenemos el blog Trasteando la cocina con jose-angel, donde sabéis que tenemos muchísimas recetas con fotos paso a paso. Y ya sabéis, en YouTube, aquí el jose-angel-méndez Álvaro, podéis ver más de 100 vídeos actualmente. Yo os voy a dejar y yo me quedo con mi tarta. Que tengáis un muy dulce día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!